Yo no quiero que la música apare, porque si para el corazón se me sale Dale baby 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 don't matter, así que ponte el party y ya comienza el party Yo no quiero que la música apare, porque si para el corazón se me sale Dale baby 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 don't matter, así que ponte el party y ya comienza el party Te hago party con la party, no pares si te parezco En esto, estás tan lento, yo estoy fresco Tengo kilómetros, que parla mucho y te voy a traje, bla 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 No sobra si necesitas, si la veo, veo, quiero eso, veo, veo Me afronteo, peleo, por ti no titubeo Quiero que la música apare, porque si para el corazón se me sale Dale baby 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 don't matter, así que ponte el party y ya comienza el party Si la veo, veo, quiero eso, veo, veo, me afronteo, peleo, por ti no titubeo Si la veo, 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 me afronteo, peleo, por ti no titubeo Tu animas el deseo de conocerte, pensando estoy para mirar como envolverte Te quiero a ti, me gustaría conocerte, estoy alejo y sal y vine para complacer Para todo este tiempo, no adelanten más los hechos, ven a mi y dame un beso Yo no quiero que la música apare, porque si para el corazón se me sale Dale baby 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 don't matter, así que ponte el party y ya comienza el party Si la gente llega, bota braga, tengo atrás, guapo, no falla Si la bota raya, me trae, bota, huea, guapo, no cojas y con los prets Si, si, mientras mi cae, bota ya Tu animas el deseo de conocerte, pensando estoy para mirar como envolverte Te quiero a ti, me gustaría conocerte, voy a leer, pues estar alejante para complacer Para todo este tiempo, no adelanten más los hechos, ven a mi y dame un beso Yo no quiero que la música apare, porque si para el corazón se me sale Dale baby 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 don't matter, así que ponte el party y ya comienza el party Ojo, el trípode, el G, son los invitantes Ya tu sabes como es, bla 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 The end of the beginning The end of the time 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 The virus coming soon from Aruba to Colombia, you know No, 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 no Gracias.